¿Una solución electrolítica? Esa está más fácil. El pedalito. Bueno, listo, gracias. Estamos por acá. Otra pregunta. Ush, casi te le toca a Rojas. Roa, ¿Roa está? ¿No está? Roa, Roa sí está. Roa, Roa la una, Roa las dos. Ay, Diana, no le puse los puntos. Diana, Diana López. Bueno, no apareció entonces Roa. Vamos con el siguiente. Roa negativos. Ojo, si usted tiene unos positivos y unos negativos y a la final se queda sin puntos, pues. Recuerde que en este, pues la idea es que ustedes vayan ahí tomando en cuenta sus puntos. Roa, dos negativos. Dos negativos. Vamos entonces. Vamos. Rico, 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 rico está en el salón. Cuéntame. Dígame, profe. Listo. ¿En qué se clasifican las sustancias electrolíticas? Básicamente es una clasificación de dos. Que les estuve hablando durante todo el, la anterior clase, la anterior hora. No, Diana. La suerte no te acompañó, esperemos a ver. Las sustancias, ¿qué, profe? Si se la escucho un poquito. Electrolíticas. Las sustancias electrolíticas las podemos clasificar en dos, básicamente. Cuéntame. Dana sigue insistiendo. Vamos a ver si lo logra, Dana. ¿Dana? Pues si puedo participar. No, espere, ¿por qué? Está rico. Le quedan 20 segundos. A ver, profe. Es que no me acuerdo muy bien. Según lo que aquí leyendo los apuntes, se clasifican como entre sustancias débiles y entre sustancias fuertes, ¿no? Listo. Muy bien. Sí, señora. Eso son electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Muy bien. Vamos para acá. Entonces, rico. Rico, rico, dos más. Bueno. Vamos por acá. A revisar. Digamos que no todos alcanzaron a copiar, pero sí hablé un poco sobre esos débiles. A ver si Ana les sale en esta ocasión. Suta. Suta. Creo que el Suta no está. Suta tiene excusa. Vamos por acá. Último participante en este momento. Gómez. Gómez. Gómez está. Sí. Perdón. Gómez, cuéntame, con respecto a las sustancias electrolíticas débiles, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Está entendido. Está entendido. No alcanzé a copiar. ¿Y no pusiste atención? ¿No recuerdas nada? No, mira, no. No alcanzé a copiar. Bueno, Dana, esta es tu oportunidad de brillar. Brilla con luz propia. Eh, profe, según lo que su Marce nos dijo ahí para copiar, es un soluto que se disuelve en agua principalmente como moléculas completas, solo unas cuentas con moléculas que se disuelven y se separan. Ok, entonces en este caso la conductividad es muy baja. Como se va a disolver entre moléculas y entre iones, pues no todo se disocia como en el caso del cloruro de sodio. Entonces vamos a seguir tomando apuntes por acá. Dana se llevó los puntos. Eh, en el caso de Gómez, no te preocupes, no ganaste ni perdiste porque pues atendiste el llamado. Quien se lleva los puntos es Dana. Dana, ¿me recuerda su apellido, por favor? Ramírez. Bueno, entonces vamos por aquí rápidamente a copiar lo que necesitan para firmar ahí los conocimientos, dejarlo ahí. Entonces teníamos, estábamos en esta parte de los débiles. Eh, ya ahí está completo para que terminen, por favor, de escribir. Vamos a trabajarlo tres minutos. Lo cambio porque necesito que tomen unos apuntes. Y vamos con los ejercicios. Pero con los ejercicios también vamos a estar jugando con la ruleta. ¿Listo? Entonces, pendientes. ¿Listo? Gracias. 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 Quedan menos de un minuto y voy a cambiar ahí esta parte de los electrolitos débiles. Gracias. Gracias. ¿Ya terminaron en el colegio? Todavía no. Bueno, un minuto más y ya cambió. Gracias. 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 ¿Qué es lo que decíamos? tenemos en el electrolito débil vamos a tener un compuesto y en un medio acuoso lo que va a suceder es que van a haber moléculas disociadas y van a haber algunos iones disociados. ¿Sí? ¿Sí? Moleculas como tal que se disuelven, perdón? Y esta molécula bajas probabilidades o bajos iones van a encontrarse allí. Entonces aquí algo que me hizo falta es el agua. Entonces describamos, por favor, esto. Gracias. 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 Soluciones electrolíticas, electrolíticas débiles, en este caso. ¿Qué? ¿Eres de la cabeza? ¿Qué? ¿Eres de la cabeza? Apaguen el micrófono, por favor. Tenemos acá H22. Este es un mismo compuesto, C12, H22, 11. Esto se encuentra en estado sólido. Entonces es importante que ustedes ya puedan ir revisando el estado en el que se encuentra la sustancia. Y acá pues vamos a tener agua, que es el solvente. Y aquí lo que vamos a tener es lo mismo, C12, H22, 11. 11, pero en este caso ya no estará en sólido, sino en solución a cosa, es decir, disuelto en agua. ¿Listo? Y aquí nos damos cuenta que es una solución no electrolítica porque no hay parcialmente estos iones, ¿sí? Aquí tengo moléculas y iones solvatados, es decir, disueltos, y algunos se logran ionizar, cation y anión. En el caso de los no electrolíticos, no logra pasar nada. Ya vamos a visualizar a través del simulador qué es lo que ocurre en este caso. Solución electrolítica, no electrolítica. Y pues bueno, vamos a mirar un poco sobre la concentración en este simulador, qué es lo que nos permite. Ok, sí podemos hacer con los débiles. En este caso, pues sí, ya van a hacer dibujo. Gracias. Listo, ya terminamos. 30 segundos más, profe. Listo. No hay problema. Britney. Dígame, profe. Si se pudo, el favor, ¿qué te pedí? Pues, profe, busqué y no, o sea, en mi caso no encontré. Listo, no te preocupes, gracias. Vale. Vale. Gracias. 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 Santiago. Gracias. Gracias. Listo. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Qué? se disuelve en el agua? se disuelve y qué más. Importante porque si es una solución electrolítica va a ocurrir algo. Creo, profe, creo que se absorbe un poco de agua, no? porque esa es la idea de la electrolítica. se absorbe, no. Los iones se separan de lo sólido. Muy bien, Luis, los iones se separan de lo sólido, es decir, que se ioniza. Vamos a mirar eso, cómo es que se ioniza. Por acá vamos a tener estos, miren, vamos, ¿sí ven? Miren lo que sucede, se ionizan, es decir, venía una partícula, se nos sacó la sal, tenía una partícula como tal, vienen una verde y una fucsia. Sodio, fucsia, el cloro como verde. Y se distorsiona, se disocia, se ioniza completamente, es decir, cada quien coge por su lado. Vamos a mirar en el caso de la sacarosa, que es un ejemplo que pusimos también. ¿Listo? Por acá. Entonces vamos a sacar aquí el agüita. Bueno, reiniciémoslo acá. ¿Qué haría la sacarosa? En el caso de la sacarosa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué creen o qué ya entendieron que ocurre? Sacarosa es el azúcar. Miren la fórmula, C12, H22 o 11. ¿Qué ocurre? ¿Es una solución electrolítica, no electrolítica, electrolítica fuerte o débil? Ni idea, bueno, vamos a mirar. Entonces, saco mis... Profe, creo que no es electrolítica, creo. Es no electrolítica. ¿Quién habló? Santiago Feo. ¿Santiago qué? Feo. Sí, profe. Listo. Entonces, miren, si se dan cuenta, en el caso anterior del cloruro de sodio, se cogió por aparte el cloro y por otra parte el sodio. En esta parte veíamos moléculas que, o un trozo, digámoslo así, como que venía de molécula, pero al tocar el agua comenzaron a esparcirse, sin embargo, siguen las moléculas azules, perdón, rojas, gris y blancas, en este caso. Las vemos cómo se están moviendo, pero no se disociaron. Por lo tanto, es una solución no electrolítica. Como es una solución no electrolítica, no puede, no puede, como tal, hacer que se conduzca la electricidad. ¿Bien? Entonces, espero que aquí ya haya quedado un poco más claro. Vamos a mirar por acá. Miren lo que sucede. Vamos a hacer la comparación entre las dos moléculas. Entonces, tengo una solución de sal con agua y azúcar. Y si se da en cuenta, los iones, aquí sí se, pues, si cogen por su lado, se ioniza, mientras que a las moléculas de azúcar no les ocurre lo mismo. Vamos por acá a mirar. No alcanzamos a hacer ejercicios. Vamos por acá a mirar, o de pronto alcancemos a hacer uno. No sé. Ah, importante. Algo que se me escapó. Acá. Entonces, tengo la solución de sal. Y al poner, miren, entonces, tengo la pila, la batería, los electrodos positivo y negativo y unido a una fuente luminosa, pues, me va a dar, como tal, si se dan cuenta, pues, aquí se ilumina, acá, pues, ya no tiene los rayos que muestra acá. ¿Listo? Pero si lo cambio, entonces, azúcar, en este caso, vamos a mirar aquí, ay, vamos a mirar también con las moléculas. Ah, pero es que aquí no me permite verlo. Y acá, pues, no hay una transmisión como tal de la corriente, no hay una conducción de la corriente eléctrica. Entonces, aquí ya pudimos también visualizar, vamos por este lado. Ok, si les cambia, sí. Entonces, por este lado, vamos a tener sales levemente solubles. Sal de mesa. Y, pues, aquí podemos diseñar la sal, pero en este momento no vamos a diseñar la sal. Entonces, tenemos yoduro de cobre 1. Bueno, y cuando nosotros comenzamos, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿Quién me puede explicar? ¿Ninguno? Pues, la mezcla de los factores, pues, hay moléculas que se ionizan y otras que no. Ok, por lo tanto, podemos entender que la solución es electrolítica, no electrolítica o electrolítica débil. Débil, electrolítica débil. Exacto. Entonces, vemos aquí una parte electrolítica y puntualmente electrolítica débil. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la electrolítica débil nos quedan iones y nos quedan moléculas. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí muy presente. Vamos por acá con otra sal. Vamos por aquí con el fosfato. Entonces, vamos a mirar. Agregamos, en el caso del fosfato de estroncio, y vemos que la capacidad de disociarse es más lenta. Y si se dan cuenta, hay mucho más molécula que en la que estaba anterior. O sea, la anterior tiene una fuerza de ionización un poco más rápida que en el caso del fosfato de estroncio. Entonces, se ioniza parcialmente y nos quedan moléculas disueltas. Por lo tanto, sería un electrolito débil. Creo que aquí no me dan otra opción. No. Vamos a mirar por aquí. En el caso del bromo, bromuro de plata. La última que vamos a mirar, bromuro de plata. ¿Qué sucedió acá? Es un electrolito. Por los componentes, se ionizó más rápido. ¿Y completo o parcial? ¿Completo? Completo. O sea, ¿qué es un electrolito fuerte o no electrolito? Completo. Sí es y es fuerte. Es un electrolito fuerte. Muy bien. Se disoció completamente. Fuerte, ¿no? Por lo tanto, sé que es un electrolito fuerte. Vamos a mirar fuerte, sí, porque se ionizó completamente. ¿Eso quiere decir que conduce o no conduce la electricidad? Sí, sí la conduce. La conduce. Muy bien. Vamos por acá. Bromuro de mercurio. Aquí tenemos el de plata. Aquí vamos con el bromuro de mercurio. Vamos a mirar qué sucede. Cuéntenme con respecto a esta, ¿cómo la clasificarían? Débil porque se ionizó parcialmente. Ok. ¿Débil qué? Te faltó un concepto importante. Ay, se me olvidó. Electrolisis débil. Electrolito. Porque electrolito... Eso es todo, profe. ¿Listo? Entonces, bien, sí, señor. Una solución electrolítica débil. ¿Por qué? Porque se ionizó parcialmente. Entonces, ahí... Y hay moléculas que se disolvieron en el agua. Vamos por acá. Ya vemos el sulfuro de talio. Vamos con el sulfuro. Fuerte, débil, no electrolítica. ¿Cómo la clasificaría? ¿Qué tipo de solución es? También podría ser un electrolito débil o ya sería no electrolito. Bueno, en este caso vemos que algunas partículas lograron ionizarse, pero es muy baja. Es decir, que nosotros podríamos hacer una clasificación desde el más electrolito, la electrolito muy fuerte, al electrolito más débil. Entonces, yo les voy a dejar este simulador y ustedes en parte de tarea me van a poner quién es el más la sustancia top de electrolito. Entonces, conduce la electricidad porque se disocia completamente o en cada una van a escribir por qué me dicen que es electrolito débil o electrolito fuerte o es no electrolito. ¿Posiblemente? ¿Listo? Ve aquí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno. Entonces, como no hay dudas, no alcanzamos a hacer los ejercicios. Señores, cuéntenme. Hola, profe. Profe, ¿ya llegamos los que faltábamos? ¿Faltábamos? Y yo tenía una pregunta. ¿A los que se les puso? Sí. ¿Y en qué puestos? Cuarenta. ¿Estamos los? Bueno, ¿tienes? Cuéntame. Profe, es que en el grupo, pues, los que usted subió ahí a la plataforma, los grupos de trabajo, pues, es que mi grupo era Miguel. No, yo le lo pagaba. Y, pues, Amara estaba, era con Nathalie, ¿sí? ¿Hablé de Coral? Sí. Estaba, era con Coral. A ver, yo hice los grupos conforme a lo que ustedes me enviaron y las personas que no me enviaron, pues, quedaron suelticas. De hecho, en el archivo están las personas en azul, está oculta la casilla, precisamente por esa circunstancia. ¿En dónde quedó la evidencia? La evidencia quedó en el chat. La voy a mostrar. Sí, profe, pero, qué pena, es que nosotros estábamos acá presencial y yo le dije, pues, que yo era con Miguel y que sí, pues, nos dejaba a nosotros dos. No, 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 no como tal lo que ustedes escribieron en él ya pueden salir los que necesiten también salir no hay problema yo dejé como evidencia de hecho ahí